¡Gracias! ¿Está bien o no? ¡El volumen una mica de capa! ¡Proms patines! ¡Papos! M'ha arribado, yo, cuando estaba en el marido, estaba ahí, se quedó en la música. ¡Pumón! 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 ¡Pum ¡Aha! para a ver mira mira formats ipad yo cuando jugaba mihone también con la frente ¡Gol! ¡Gol! ¡Esa es amarilla, eh! ¡Esa es amarilla! ¡Bien! 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 ¡Vámonos míos! ¡Vámonos míos! ¡Aquí estamos! ¡Vámonos míos! 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 ¡Bien! 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 ¡Abamos, vamos! ¡Defe expectativas! ¡Campilla! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!